Este año está siendo muy complicado y hay mucho sufrimiento, especialmente para algunos. Por ello, desde la revista del sector queremos enviar un mensaje solidario y ofrecer nuestro trabajo y nuestro respeto a todos, porque juntos, unidos, vamos a luchar mejor contra todo lo que estamos viviendo. La revista de noviembre contiene dos informes importantes para nuestro mercado. El informe de caramelo adulto, donde el consumo está tirando en otros segmentos de edad, ya verán qué interesantes las entrevistas que se incluyen junto a nuestro análisis económico, y el informe de pastelería industrial, igual con nuestro especial manera de entender la información, analizando lo cualitativo y lo cuantitativo. Nuestra vocación es serles de utilidad. También en esta revista se incluye la primera entrevista al director general de Mondelez Ibería, Miguel Ángel Sánchez, que en su segundo ejercicio al frente de la empresa está viviendo este año de COVID. Es muy interesante escucharle porque hay un gran aprendizaje en sus palabras. Tiene muchos proyectos para el año que viene, espera afrontar la campaña navideña de otra manera, pero con estímulo, y lanza un mensaje muy especial para los profesionales del canal Impulso. No estáis solos. En esta revista también incluimos dos aniversarios, el de Risi, 50 años regalando sonrisas, y el centenario de Nestlé España con empresa propia en nuestro país. También Eureka nos explica por qué eligió un mundadiz para presentar sus tabletas, y el Riete cuenta con mucho detalle por qué la expansión sobre el canal Impulso, y también algunos profesionales del canal Impulso, nos explican lo que ha significado para su cuenta de resultados. Naturalmente, toda la actualidad, las novedades, las promociones, todo lo que sucede en el mercado de Impulso, en los diferentes canales, en Dulces Noticias. Esa es nuestra vocación, serles de utilidad. Bueno, y ya sabemos cómo termina octubre, o cómo empieza noviembre, con la fiesta de Halloween, que ha arraigado tanto y de forma tan importante en nuestro sector. Los fabricantes han preparado unos productos escalofriantes, por cierto, parece que nos invaden las arañas y los murciélagos, y para que sea una fiesta hogareña, en este caso no queda otra, pero inolvidable, que niños y adultos disfruten de nuestros productos en Halloween y en la próxima Navidad. ¡Gracias!